Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Este relato nos adentra en el turbio pasado de un colegio de monjas, explorando las profundidades de lo paranormal a través de la perspectiva de una maestra sustituta. En su valiente pero inquietante exploración, desvela los secretos y tragedias olvidadas que acechan en las sombras de ese lugar. Monterrey Este evento ocurrió durante mi primera semana como maestra sustituta en una reconocida escuela de monjas. Al inicio todo parecía transcurrir con normalidad. Las monjas eran amables, los estudiantes respetuosos y el ambiente, aunque algo austero, era acogedor. Sin embargo, algo comenzó a perturbar mis tardes solitarias en aquel colegio. Después de las clases, cuando todos se retiraron y la escuela quedaba sumida en un silencio a veces incómodo, una de esas tardes mientras revisaba algunos exámenes, empecé a escuchar murmullos lejanos y voces como si intentaran comunicarse conmigo y otras veces como si estuvieran en algún tipo de conversación. Al principio creí que mi mente me jugaba trucos, atribuyéndolo al cansancio o al estrés de adaptarme a un nuevo entorno. O quizá eran personas que estaban en las aulas, pero eso era improbable. Muchas veces me asomaba, pero miraba los salones cerrados completamente. Pero a medida que los días avanzaban, esos sonidos se volvían más persistentes. Cierta tarde, decidí quedarme después de la última campanada para explorar un poco más, sobre todo un área cerrada de la escuela. La puerta de madera de esta zona crujía con un sonido fantasmal al abrirse, revelando un pasadizo en el rincón más olvidado de la escuela de monjas. El aire enrarecido y la penumbra se apoderaron de mis sentidos mientras entraba en la antesala de lo que había sido el antiguo colegio. Aquel espacio, ahora clausurado y abandonado, era un eco del pasado que se notaba en cada grieta en paredes y techos. El largo pasillo estaba repleto de escombros y polvo acumulado. La luz se filtraba tímidamente a través de ventanas rotas, pintando con destellos tenues una escena que parecía congelada en el tiempo. A ambos lados del pasillo, las aulas vacías mostraban signos de decadencia. Pupitres polvorientos y sillas desvencijadas yacían en desorden. Testigos silenciosos de épocas pasadas. A medida que avanzaba, el sonido de mis pasos hacía eco en la penumbra, interrumpido solo por el crujir de tablones rotos bajo mis pies. Al llegar a una esquina, descubrí una puerta entreabierta que llevaba a una parte aún más antigua y olvidada de la escuela. Decidida a explorar, empujé la puerta y entré en una estancia llena de sombras. El olor a humedad y moho se hizo más intenso, como si el tiempo mismo se hubiera impregnado en las paredes. El agua, proveniente de alguna filtración del techo, formaba charcos estancados en el suelo de baldosas desgastadas. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas y estatuas de santos. Ahora descoloridas por los años, se alineaban en un rincón. Testigos silenciosos de un pasado que la escuela intentaba olvidar. Al avanzar, descubrí una escalera que descendía a un nivel inferior. Aunque la oscuridad abrazaba cada escalón, mi curiosidad superó el miedo. Al bajarme, encontré en un espacio aún más desolado. Filas de archiveros viejos, algunos medio derruidos, contenían documentos que seguramente no veían la luz desde hace décadas. Entre los archivos y documentos olvidados en el sótano, tropecé con una caja deteriorada, llena de periódicos amarillentos y recortes de épocas pasadas. Algo llamó mi atención. Al ojearlos con cuidado, descubrí una serie de titulares que relataban una tragedia que había marcado el destino del antiguo colegio. Los titulares hablaban de un fatídico día, años atrás, en el que un estallido repentino de un tanque estacionario en un laboratorio había cobrado vidas inocentes. Varios niños, llenos de sueños y esperanzas, junto con una maestra religiosa dedicada a impartir conocimiento y valores, se vieron atrapados en la devastación. La noticia detallaba cómo la explosión había destruido un ala completa del colegio, dejando tras de sí un rastro de caos y desolación. Los relatos de testigos oculares y las imágenes desgarradoras de aquel trágico evento adornaban las páginas amarillentas. Las fotografías mostraban a los pequeños rostros sonrientes que ahora solo existían en la memoria de quienes alguna vez los conocieron. Entre ellos, la figura de la maestra religiosa se destacaba. Su mirada llena de bondad, capturada en una instantánea que ahora parecía congelada en el tiempo. El artículo detallaba cómo la tragedia no solo marcó el fin de vidas jóvenes, sino que también llevó al cierre definitivo del colegio. Las autoridades, incapaces de lidiar con el pesar y la conmoción que envolvían el lugar por parte de la sociedad, decidieron clausurar esa parte del edificio donde ocurrió la tragedia. El silencio se apoderó del pasillo, las aulas y los pasadizos, dejándolos como un monumento silencioso de lo que alguna vez fue un hogar de aprendizaje. En ese momento y después de leer las notas, la sensación de no estar sola se hizo más fuerte. Las sombras parecían danzar a mi alrededor y los susurros del pasado se intensificaron. Aunque el ambiente era muy pesado, mi determinación creció. Mientras caminaba por los pasillos, los murmullos se intensificaron y podía jurar que escuchaba voces hablando. Al acercarme a las aulas, incluso llegaba a percibir el sonido de pupitres arrastrándose sobre el frío suelo. Continué mi exploración en el sótano, siguiendo el rastro de aquellos recuerdos olvidados y sepultados por el tiempo. Cada paso que daba sonaba en la penumbra y el eco de mis propios pasos se mezclaba con esos extraños murmullos que se convirtieron en gemidos dolorosos. Algo o alguien se quejaba. A medida que avanzaba, el deterioro del lugar se volvía más evidente. Las paredes mostraban grietas más profundas y el aire estaba impregnado de un olor rancio y a humedad. Además había un olor a quemado que resultaba insoportable. Llegué a una área más destruida, donde los escombros y la oscuridad dominaban. Entre la penumbra, pude distinguir objetos retorcidos por la explosión, restos de lo que alguna vez fueron aulas llenas de risas y aprendizaje. Fue entonces cuando un murmullo tenue, pero inconfundible, se apoderó del ambiente. Intrigada y a la vez temerosa, me adentré más en aquel espacio desolado. Alrededor de un escritorio abandonado, el murmullo se intensificó. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y al mirar detrás del mobiliario, me encontré con dos figuras agazapadas. El desconcierto inicial se convirtió en una pregunta preocupada por mi parte. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté con un tono lleno de desconcierto. En ese momento, las figuras se volvieron hacia mí, revelando sus rostros deformes y quemados. Un escalofrío recorrió mi espalda, al darme cuenta de que no eran personas en realidad. La verdad se me presentó de forma escalofriante, y aquellos ojos vacíos y sus expresiones desgarradas, indicaban que se trataba de algo más allá de la realidad que conocía. Retrocedí un paso. La sorpresa transformándose en terror, mientras intentaba comprender la naturaleza siniestra de aquellas presencias. Les observé con incredulidad, pero cuando sus miradas vacías se encontraron con las mías, comprendí que no eran seres vivos. Eran espectros, sombras atrapadas en el recuerdo de la tragedia que había ocurrido en ese mismo lugar. Un grito atrapado en mi garganta apenas pudo escapar cuando, con movimientos desarticulados, ambos seres se dirigieron hacia mí. Caí hacia atrás en mi intento de retroceder, y al arrastrarme por el suelo para huir de la presencia terrorífica, sentí como la realidad se me venía encima al sentir unos fríos dedos recorrerme y atraparme por las piernas. Ahí el terror me invadió aún más, pues pensé lo peor, y me arrepentí muchas veces en tanto escapaba de las visiones deformadas que, aunque inmóviles en apariencia, emanaba una sensación sobrenatural y espeluznante. Se movían, podían desplazarse a voluntad, y emitían esas voces que parecían suplicantes, de ayuda, y comprendí que se trataba de espíritus, fantasmas atrapados en ese momento trágico del pasado. Con el corazón palpitando desbocado, logré salir de aquel rincón oscuro y deshabitado. El terror seguía latente en mi pecho mientras corría desesperadamente por pasillos desconocidos, tratando de encontrar la salida de ese laberinto oscuro. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el sonido de mis propios pasos era lo único que me guiaba en esa oscuridad que a veces me envolvía, y el silencio del colegio complementaba las sensaciones de terror. No sé cuánto corrí, pero finalmente emergí de aquel siniestro sótano, y me encontré en un corredor repleto de aulas vacías. A medida que avanzaba, me percaté de que algo no estaba bien. Las aulas parecían más desiertas y deterioradas, como si el tiempo hubiera dejado una marca más profunda en ese sector del edificio. Al llegar al final del pasillo, una sensación de desorientación se apoderó de mí. Me di cuenta de que me había extraviado y tomado un rumbo desconocido. Palideció mi rostro cuando, al mirar hacia el fondo del nuevo pasillo, me encontré con una imagen aún más espeluznante y macabra. Una figura se materializó en la penumbra, y mi corazón parecía detenerse por un instante. Era el espíritu de una mujer, pero su apariencia iba más allá de lo que la mente humana podía procesar. Su cuerpo estaba despojado de carne, mostrando huesos y fragmentos de piel colgando en pedazos. Los restos de su forma física parecían una danza macabra entre la putrefacción y la descomposición. Su rostro, o lo que quedaba de él, estaba marcado por la muerte, con la piel que se desprendía revelando la calavera que se escondía debajo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al contemplar aquella visión grotesca. Sus ojos, carentes de vida, se clavaron en los míos, y su boca parecía abrirse en un gesto que evocaba la agonía eterna. Un gemido largo y lastimero inundó el pasillo, retumbando en mi alma y congelando la sangre en mis venas. La necesidad de huir se apoderó de mí nuevamente, y retrocedí con horror mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. El gemido se intensificaba, transformándose en un lamento angustioso que sonó por todas partes e hizo que tapara mis oídos. Tropecé con mis propios pasos mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape, pero la presencia espectral se acercaba inexorablemente. Con el corazón latiendo con fuerza, me apresuré a buscar una salida de aquel pasillo infernal. Solo escuchaba el eco del gemido macabro que aún taladraba mis oídos. Mis ojos escudriñaban la penumbra en busca de una vía de escape. Hasta que finalmente, logré mirar una grieta en la pared. Con desesperación y una pizca de esperanza, me dirigí hacia ella. Con esfuerzo, me contorsioné a través de la estrecha apertura, sintiendo las asperezas de los escombros rozar mi piel. Respiré aliviada al encontrarme en un espacio más abierto. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz tenue, descubrí que había llegado a un antiguo patio de recreo, ahora invadido por la decadencia y la herrumbre. Observé los juegos oxidados y la hierba crecida que se alzaba entre las grietas del suelo. Por breves momentos, noté figuras pequeñas y espectrales de niños que parecían moverse entre los juegos abandonados. Algunos apenas eran sombras difusas, mientras que otros exhibían rostros ennegrecidos que se asomaban entre los arbustos. La incredulidad se apoderó de mí al comprender la naturaleza sobrenatural de esas presencias. De inmediato lo comprendí. Eran los espíritus de aquellos niños cuyas vidas se habían truncado en la tragedia del pasado. El miedo se mezcló con la sorpresa mientras observaba la escena paranormal ante mis ojos. Aprovechando un momento de valentía, decidí huir de aquel lugar inquietante. Corrí en dirección opuesta, sorteando los juegos oxidados y los arbustos crecidos. Finalmente llegué a una reja oxidada que delimitaba el patio principal. Con alivio, vi a lo lejos a un conserje que realizaba sus labores diarias. Con desesperación, me acerqué y grité con todas mis fuerzas, rogándole que me sacara de ese lugar oscuro y cargado de presencias del más allá. Mis palabras se mezclaron con el eco de mis propios temores, mientras el conserje, desconcertado pero compasivo, se apresuraba hacia la reja. Al no tener las llaves, corrió por ellas a la dirección, y me quedé ahí unos momentos mientras observaba como a lo lejos estaba la presencia de ese cadáver fantasmal. Cuando la reja finalmente se abrió, salí corriendo hacia la libertad, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mis brazos rodearon al conserje en un abrazo agradecido, como si la mera presencia de alguien real pudiera disipar la inquietante experiencia que acababa de vivir. El conserje comprensivo pero visiblemente sorprendido, me condujo hacia la sala de maestros. En cuanto cruzamos la puerta, las lágrimas se desbordaron. El personal que aún permanecía en la escuela me miraba con expresiones de preocupación y curiosidad. Fue entonces cuando me descargué en un llanto desgarrador. Relaté mi experiencia con voz temblorosa y entrecortada. Conté sobre los murmullos, las visiones en el sótano, los espectros deformes y la figura horrenda en el antiguo patio de recreo. Para mi sorpresa, en lugar de recibir miradas de incredulidad, vi rostros que reflejaban comprensión y pesar. El personal que compartía el espacio conmigo confirmó mis visiones, revelando que la presencia de lo sobrenatural había sido una constante en ese lugar clausurado. Todos tenían sus propias historias y encuentros con las sombras del pasado. La imprudencia y la curiosidad me llevaron a explorar la parte más oscura y olvidada de la escuela, enfrentándome directamente a los espectros que aún vagaban por ahí. Las lágrimas se mezclaron con la sensación de alivio y horror, mientras escuchaba las experiencias similares del personal docente. Fue entonces cuando tomé una decisión. Mi conexión con ese lugar, con las almas atrapadas en el recuerdo de la tragedia, había llegado a su fin. Me retiré de la escuela sin mirar atrás, llevándome conmigo la certeza de que había experimentado algo que desafiaba la lógica y la razón. Nunca regresé a ese antiguo edificio, dejando atrás las sombras del pasado para siempre. Aunque la escuela continuó su existencia, yo decidí seguir otro camino, llevando conmigo las cicatrices de aquella experiencia sobrenatural que marcó mi vida de manera irrevocable. Dejé de enseñar en las escuelas, pues el estar en estos lugares me traía esos amargos recuerdos. Sobre todo las visiones de dolor y sufrimiento, de esos espectros que alguna vez tuvieron vida y perecieron de manera horrible, y aún sus espíritus vagan en la realidad. Una que muy pocos se han atrevido a mirar de cerca. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.